Los Bolcheviques en la Historia de Rusia Hoy, en nuestro viaje por la historia, nos vamos hasta la agitada Rusia de 1917. La situación en el imperio ruso no pintaba muy bien, con la aristocracia nadando en la riqueza y la población obrera haciendo colas en las calles para poder conseguir pan, leche y otras necesidades básicas. Estaba claro que las protestas que ya se dejaban de oír en estas colas obreras pronto iban a hacerse oír mucho más. Fueron las protestas las que, en resumidas cuentas, marcaron el inicio de la Revolución Rusa. La Duma, el gobierno legislativo, decidió expulsar al zar, Nicolás Romanov, y a toda la familia del poder. Para tenerlos bajo arresto domiciliario, un gobierno provisional se hizo cargo de la situación. Pero, a la clase obrera, tampoco le terminaba de gustar este gobierno provisional. Ya que, a decir verdad, no les representaba nada. Las voces de aquella clase obrera, disconforme, es lo que hoy y entonces se conoce como los bolcheviques. La palabra bolchevique significa en ruso mayoría, aunque también se asocia con la palabra bolchevique, que significa grande. Los primeros marxistas rusos del Grupo para la Liberación del Trabajo, fundado en 1883 por George Leganov, Vera Zasulich y Pavel Axelrod, junto con los pertenecientes a la segunda generación de marxistas del Grupo Unión para la Emancipación de la Clase Obrera. Vladimir Ilyich Ulyanov, conocido como Lenny, y Yuri Martov. El 24 de diciembre de 1901 aparece en Stuttgart el primer ejemplar de Iskra, cuyo lema rezaba, de la chispa surgirá la llama. Su objetivo es contribuir al desarrollo y organización de la clase obrera. Ofrece a las organizaciones clandestinas de Rusia un programa y un plan de acción consignas políticas y directrices prácticas para la construcción de una organización clandestina. Todo esto está bajo el control de Naderza Cruz ¡Calla! Los icristas cuentan con la mayoría del partido. Adoptan sin mayores dificultades el programa que fue redactado por Pleganov y Lenin en el que por primera vez figura la consigna de la dictadura del proletariado. Los miembros del Iskra se dividen en cuestión del estatuto. Lenin en nombre de los duros propone otorgar la condición de miembro del partido solo aquellos a los que participen personalmente en una de las organizaciones. Mientras que Martó en nombre de los blandos se inclina por una fórmula que confiere la condición de miembro a todos aquellos que colaboran regularmente bajo la dirección de alguna organización. Sin embargo tanto los duros de Lenin como los blandos de Martó coinciden en negarle al Bush la autonomía que exige dentro del partido y en condenar la tesis de los economistas. Estos abandonan entonces el Congreso. Los duros consiguen la mayoría teniendo las manos libres para nombrar al comité redactor del órgano central y al comité central compuestos ambos en su mayoría por partidos de Lenin. Estos últimos serán llamados en adelante bolcheviques o mayoristas y los demás se convertirán en mencheviques o minoristas. En resumen los bolcheviques fueron fundados por Lenin quienes tras regresar del exilio a Rusia lo primero que hizo fue ganarse el apoyo de los trabajadores los campesinos y los soldados formando los soviets. Un consejo local del que surgió el partido bolchevique estos soviets son los que gobernaron al país junto al gobierno provisional para sí no hubiera más peleas sin embargo como siempre pasa los bolcheviques querían un poco más y deseaban el gobierno total para ellos. Lenin salió con Trotsky para elaborar un plan que les diera el poder total. Fue el 25 de octubre de 1917 cuando Lenin y los bolcheviques se sublevaron contra el gobierno provisional. El gobierno provisional intentó poner resistencia pero el plan fue magníficamente ejecutado. Lenin y sus seguidores tomaron los edificios de gobierno de San Petersburgo que en aquel entonces era la capital de Rusia. No obstante la noche del 25 al 26 de octubre cuando tomaron definitivamente el palacio de invierno desapareciendo así el imperio ruso naciendo la URSS una nueva nación comunista. El término del partido bolchevique duró hasta 1950 cuando Stalin cambió el nombre del partido para llamarlo Partido Comunista de la Unión Soviética. Aquellas simples protestas obreras en las colas para pedir pan y leche fueron las que llevaron a la revolución de octubre de los bolcheviques y el nacimiento de una nueva nación comunista. de la Unión en las colas de la Unión de la Unión